En jurisdicción de Aldea San Sebastián del municipio de San Marcos, elementos de la Policía Nacional Civil lograron la captura de cinco personas, luego que en el referido lugar se protagonizaron una balacera. Lo que pasó fue que yo fui a cobrar un dinero que él me debía y simplemente los muchachos del PTN traían armas así registradas, iban conmigo a cobrarle a él, pero no íbamos amenazándonos que a cobrarle. Y él nos vino a hacer a San Sebastián una amenaza, que simplemente que nosotros lo estábamos amenazando y eran mentiras, y le habló a la patrulla. 16 mil quetzales de ganado, de ganado, eso es todo. ¿Y él cómo se llama? Elvido. ¿Elvido qué? El apellido no lo sé, pero es de Tacaná. Yo creo que es Rodas, Rodas creo que es. ¿Y cómo le dio usted ganado? Así, fiao, fiao, ahí en San Sebastián yo soy el que vende ganado ahí. Ah bueno, ¿te fui a cobrar? Yo a cobrar fui, sí fui a cobrar con todos los de Tacaná, nada más solo este fue el que me hizo la calumnia en San Sebastián. Y mi respeto es para toda la patrulla que estaba ahí todo, y el alcalde. Sí, sí, ya no me hicieron nada a mí porque simplemente me conocen. Solo que ellos tenían la duda que porque los del PTN venían conmigo. Ellos son los que me entregan ganado y yo lo vendo aquí, pero fiao. Él lo que pasa es que me estaba amenazando, yo por defender mi vida. Entonces fue que yo acudí a la patrulla, porque él... ¿Cómo se llama usted? Él fue a Rodas. Dice él que usted le debe... Yo le debo, si yo no me voy a correr, si yo me fuera a correr, lo que me estoy corriendo es que él me quería... Ah, me quería amenazar, entonces... Me está amenazando que me quería matar. Ah, sí. ¿Cómo, cómo? Si se llega, mire, ahí va a ver qué armas viene ahí, y las armas que vienen ahí, esas son las que usted va a ver. ¿Ya? ¿Qué le dijeron? Que me iba a matar. ¿Por qué? Por los 16 mil que sale, es que se le debe. El señor Eddy de León, de 35 años de edad originario de San Carlos Cija, se acompañaba de otras cuatro personas. Esta persona venía a realizar cobros a la zona del antiplano marquense, después fue atacada por pobladores del referido lugar. Los mismos respetaron el ataque. Son cinco las personas detenidas por este hecho, que se conducían a bordo del pick-up. Uno de ellos es Eddie Emilio de León Méndez, de 34 años. Rosalindo Ramírez Ramírez, de 34. Ronnie Francisco Lemus López, de 23. Onassis Sabino de León, de 24. Y Jaime Arnulfo Alvarado Estrada, de 32. Se conducían a bordo del pick-up Toyota Tacoma Particular 344 DTS. Es un pick-up color gris. Y portaban armas de fuego. Se les incautaron cuatro pistolas y una escopeta. Entonces, el problema se originó a raíz de que entre estas personas y el señor Elfego Rodas González, de 49 años, aparentemente han estado realizando algunos negocios de ganado. Pero este señor Elfego Rodas les adeuda alguna cantidad de dinero y que ellos le fueron a cobrar a su residencia. En virtud de que no les hizo efectivo el pago, pues estos lo amenazaron. Y por lo que los vecinos de esta aldea fueron alertados por el señor Elfego Rodas González. Entonces, ese fue el origen de los problemas. Ya cuando los vecinos intentaron interceptar el vehículo, estas personas, se tiene conocimiento que efectuaron disparos al aire, posiblemente para lograr escapar del lugar. A mi espalda se encuentra el vehículo donde se transportaba el señor Edi de León, de 35 años de edad, quien fue identificado con las placas 344 DTS. El mismo vehículo presenta varios impactos de productividad de arma de fuego en diferentes partes. Ellos van a ser puestos a disposición de juez competente por las amenazas de que está manifestando esta persona. Sin embargo, los vecinos de esta aldea, posteriormente a darse cuenta del motivo por el cual se había suscitado todo este problema, amenazaban también con linchar a don Elfego. Y solo nos lo entregaron bajo el compromiso de ponerlo a disposición de los tribunales. Entonces, vamos a llevarlo también al juzgado de paz para que el juez decida alguna medida para él. Para Cuatro News, la noticia que quieres ver, Iván Díaz y Erick Sifuentes.